Ocho viviendas están gozando de este nuevo servicio, de esta restitución del derecho a la energía eléctrica. Son 50 nuevos protagonistas que tenemos de todos los que ya en este departamento de Chinandega hemos alcanzado un poco más de 66 mil protagonistas que hoy están gozando de este servicio de energía. Significa un cambio de vida, o sea, pasar a tener un mejor nivel de vida, mucha más comodidad a través de este programa de energía. Nosotros hasta ahora, este gobierno, nosotros conocemos la energía, porque aquí éramos tan aislados, o sea, de lo que era la energía eléctrica, que estaba por el rodeo ahí, cuando Somoza, nunca pudo llegar aquí, hasta ahora. Antes no podíamos hacer ningún tipo de negocio, como vender, que vendemos, que tenemos la refri, vendemos. Y ahora sí tenemos las posibilidades de vender todo de ladito. No lo vamos a... Así también miramos televisión.